La fémina, quien no ofreció su identidad ante los medios, narra el momento que vivió luego de ser invitada por dos hombres a una cabaña de esta ciudad de San Francisco de Macorís para ofrecer sus servicios. Yo salí con dos personas que me invitaron a hacer una salida, yo trabajo en un negocio y ellos me invitaron a mí a hacer esa salida y yo quedé en un acuerdo que ellos me iban a dar 1.500 pesos, porque yo estaba compartiendo con ellos dos en la cabaña. Ellos cargaban 6.500 pesos y ellos me llevaron engañada a la cabaña y me dijeron que me iban a dar 1.500 pesos para que yo estuviera con ellos compartiendo y yo, como yo hago mi salida, yo me fui con ellos. Lo que pasa fue que ellos me llevaron engañada para atracarme allá en la cabaña, me dieron pila de golpes, me llevaron al baño, me quitaron mis cineros, me estaban ahorcando, me movieron por todo el cuerpo. ¿Intentaron tener relaciones contigo? Sí, y yo me mandé huyendo del baño y logré salir a la cama, ahí me atraparon entre los dos, me tiraron en la cama, me agarraron por el pelo, me tiraron de cabeza, yo no podía defenderme, yo estaba sola. ¿Qué te llevaron? Me llevaron 4.500 pesos y más un teléfono que se me perdió allá, la servilla de la vía, me la quitaron yo siempre a dos coheyes y me la pusieron ahí y me querían matar. Y yo empecé a vocear, a defenderme y hasta que llegaron la gente de la cabaña y me llegaron a salvar y tuvieron que abrir la puerta porque no podían, no querían soltarme, ellos lo que querían era matarme, me rompió el brazo, me quería romper mis pantalones, me coñó la ropa y encima de eso me quería matar y me estaba ahorcando y tengo todo eso. ¿Alteria, a ver, que tú habías salido con ellos? No, no lo había visto así de vista, yo trabajo en un negocio y yo trabajo en un negocio y ellos siempre van al negocio, tú sabes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.